La celebración por los 60 años del inicio del concilio Vaticano II comenzó así, con dos laicos leyendo algunos pasajes de sus principales documentos. Recordaron el tono optimista que imprimió Juan XXIII en su discurso de apertura. El pontífice pidió no desanimarse ante quienes aseguraban que la Iglesia estaba peor que nunca, sin recordar los problemas que rodeaban a otros concilios del pasado. Los restos de Juan XXIII, que inició el concilio y guió sus primeros pasos, se cambiaron de sitio. Pasaron del altar lateral en el que suelen estar a la nave central para que los asistentes pudieran verlo. Luego, esta procesión recorrió la basílica en recuerdo de la misma que hace 60 años supuso la apertura del concilio. Entre ellos había algunos que habían estado presentes por aquel entonces. En su homilía, el Papa explicó por qué el concilio fue la respuesta de la Iglesia a la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. ¿Me amas? Francisco dijo que la relación de la Iglesia con Dios debe ser de amor y que no hay espacio para otros sentimientos. Francisco dijo que es necesario redescubrir el concilio, donde se hizo un esfuerzo para que la Iglesia y los cristianos juzgaran menos y fueran más pastores y servidores. ¿Cuántas veces se ha preferido ser tifos del propio grupo, sino que ser de todos, progresistas y conservadores, piuttosto que fratellos y soñadores de destra o de sinistra, más que de Jesús? ¿Eggersi a custodia de la verdad o a solistas de la novedad, sino que reconocer hijos humildes y gratis de la Santa Madre Chiesa? Francisco pidió que los cristianos se evitaran cualquier tipo de polarización. Dijo que eso supondría renegar de sí mismos y olvidar el amor por el que la Iglesia fue creada por Dios.